¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un nuevo videoblog en el que vamos a hablar de Nintendo Switch y NBA 2K18. Nintendo Switch que tenemos aquí delante, ¿vale? Y es que el día 15 de septiembre va a ver a la luz el NBA 2K18 de 2K Games para todas las plataformas, para PS4, Xbox, PC y Nintendo Switch, ¿vale? Y como controversia, Nintendo Switch tendrá la edición física posteriormente, ¿vale? No va a salir en el mes de septiembre, el día 15, sino que va a salir en el mes de octubre. Por lo tanto, los usuarios que quieran o queramos adquirir este NBA 2K18 el día de lanzamiento, tendríamos que realizarlo a través de la eShop el día 15 de septiembre, puesto que no tenemos la edición física. El problema que tenemos es el siguiente, gente, NBA 2K18 va a tener una capacidad de 25 GB y esta videoconsola que tenemos aquí tiene una capacidad de 32 GB, las cuales, pues, bueno, entre que tiene el sistema operativo montado y todo el software que viene de serie, nos quedan libres 25 GB aproximadamente. En total son 25,5 GB. Yo os lo voy a enseñar en la propia videoconsola, que, como veis yo, bueno, os lo enseño primeramente. Yo no tengo nada, ¿vale? Simplemente veis aquí que tengo el Zelda Breath of the Wild y no tengo ninguna otra aplicación. Aparte de eso, tampoco tengo ningún tipo de captura ni de vídeo ni de imagen. Por lo tanto, el juego, o sea, perdón, la videoconsola no tiene nada, salvo el software de base que trae más las posteriores actualizaciones que se fueron realizando, ¿no? Entonces, como veis aquí, no sé si lo podréis ver perfectamente, pero aquí pone que tenemos libres 25,5 GB. ¿Qué implica esto? Nosotros nos compramos el NBA 2K18, que son 25 GB, y nos quedarían 500 MB para el funcionamiento de esta videoconsola, ¿vale? Esos 500 MB, muy pocos juegos te caben con 500 MB. Te cabe, pues, bueno, el Sony Mania, que son ciento y pico MB, otros por ahí, que son 200 MB, pero son juegos muy básicos, ¿vale? No son juegos que realmente tengan mucho contenido. El principal problema ya no es solo eso, sino que el NBA 2K18 va a tener posteriormente una serie de actualizaciones. Esa serie de actualizaciones vamos a tener que descargarlas de la eShop y van a ser contenido que va a ocupar un espacio adicional al propio juego. Por lo tanto, si te descargas la edición digital de 25 GB, más luego vas descargando el contenido adicional de actualizaciones y demás, finalmente el juego va a ocupar más de 25 GB y vas a necesitar una tarjeta SD. Por lo tanto, ya no solamente tienes que comprarte un juego, sino que ese juego va a obligarte a que te compres una tarjeta SD. Tarjeta SD que la Nintendo Switch te permite ponerla por aquí, debajo de la patilla, aquí tiene la ranurita para poner la tarjeta SD. Que la tarjeta SD la puedes comprar de múltiples tamaños sin problema ninguno, la puedes meter desde 2 GB hasta 2 TB. Pero, obviamente, si te compras este NMA 2K18 en formato digital, posteriormente, si o si, si quieres jugar con él a pleno rendimiento y con el 100% del juego y sus actualizaciones, vas a tener que adquirir una tarjeta SD a mayores. Creo que es una información bastante interesante, por eso os la quería traer aquí hoy en el canal. Y no voy a andar mucho más acerca de este tema, simplemente os doy la información, no voy a dar mi opinión acerca de esto, puesto que no creo que sea excesivamente necesario. Y simplemente, pues, informaros de este pequeño problema que os podéis presentar cuando compréis el NMA 2K18 en formato digital el día 15 de septiembre. Sin más, gente, me despido. Espero que tengáis una buena semana. Muchas gracias a todos y saludos rockeros. Chao. Chao.